La competencia le ganó al bailando y quedó tercero Otra vez la competencia le ganó al bailando y quedó tercero SOMAT fue durante años el programa más visto de la televisión argentina Sin embargo, en este último tiempo la situación es completamente diferente y suele quedar tercero o cuarto en referencia a sus competencias Ayer el programa de Marcelo Tinelli volvió a quedar tercero con un rating de 13.5 Encabezaron la lista La Voz Argentina, con 18.7, y 100 días para enamorarse, con 160. Aunque en el programa del 13 estuvo nuevamente Soledad Fandinho, quien había logrado atraer la atención de los televidentes con su polémica pelea con Laurita Fernández, quedó muy desmarcado por el ciclo conducido por Marley. Otro de los grandes problemas del bailando es la poca audiencia que levanta Mi hermano es un clon, que anoche le dejó un piso de 8. De hecho, días atrás se comentó que la tira protagonizada por Nicolás Cabré, Jimena Carr y Flor Vigna posiblemente termine antes de lo esperado. Además, según Primicia Asia, se está devaluando hacer un cambio de horario con la tribuna de Guido, por lo que el ciclo de Guido-Caxca posiblemente pasaría al prime time de la emisora. De cualquier modo nada está confirmado. Evidentemente, tendrán que pensar en alguna nueva estrategia si no quieran que los números de rating sigan bajos. ¡Gracias!